Y bien, estamos de vuelta, al parecer estamos transmitiendo nuevamente por acá en esta plataforma Como se podrán dar cuenta, las manifestaciones siguen, continúan y el ruido que estamos haciendo ante el gobierno pues está ejerciendo este tipo de maniobras políticas que está haciendo el gobierno de Ciudad Papel Entonces estamos en esa lucha, acabo recién de terminar de verificar toda esta parte política, por así decirlo, de la plataforma Pero estamos acá nuevamente, continuando con la historia de las instalaciones de Paper Inco Y a todo esto pues recordar que Paper Inco está haciendo compras estratégicas para las instalaciones Y poder regresar los experimentos para Plegatius Previo al gran colapso, ya estaba maquilando algo Que no sé muy bien, o no sabemos muy bien Pero algo se estaba maquilando desde que Valerys Dumont adquiere la posición de CEO en Paper Inco Y con ayuda del profesor Mitterrios, empieza a ver algo Realmente se sabe poco de estas adquisiciones, las fueron haciendo muy sutilmente Algunas propiedades estaban abandonadas, en otros casos pues podemos ver a algunos vecinos mudarse al nuevo plegar Es una colonia de Ciudad Papel Pero lo curioso de esto es que si ustedes logran encontrar como esta parte de las propiedades de Paper Inco Y empiezan a dibujar una línea o segmentos de línea sobre estas propiedades Van tomando forma aquellos garabatos que les mencioné en el episodio anterior Y vamos a poder identificar un CP, un diagrama de cicatrices o un tipo de D-diagrama por así decirlo Similar a la de las marcas que encontramos, que reportamos en el notriciero En el caso de los avistamientos OVNI Si se recuerdan en ese episodio o en esa noticia Brindamos dos noticias, va a la redundancia El avistamiento OVNI y las señales O unas marcas que aparecieron precisamente en Ciudad Papel Y este CP pues es algo que la mayoría de ciudadanos de Ciudad Papel pues podemos ver Porque es un CP de una grulla de papel En fin, al parecer para el plegatius O para que el plegatius llegase a desarrollarse O dentro de las investigaciones que estaban buscando Se necesitaban este tipo de instalaciones Con esta forma Para que las moléculas pudiesen configurarse de la mejor manera posible Tomar en cuenta cada vértice Cada pliegue Cada segmento de pliegue Se formase adecuadamente Revisando las notas del nodo del profesor Mitterrios Esta forma del CP Pareciera ser que era indispensable Lo curioso de esto es que empiezan a hacer Los experimentos Tenemos los experimentos de genética El incidente de Michisilla El incidente del Dublemium Los avistamientos Las marcas Pero para el plegatius No habían iniciado los experimentos Porque no se tenían las instalaciones Y adivinen que El experimento del plegatius Inició El día del gran colapso Dentro de las notas acá del profesor Mitterrios Pues se puede observar O se puede leer Que él estaba ansioso Precisamente de ese día Porque iban a comenzar Los experimentos del plegatius ¿Qué vemos acá? Y quiero que vayamos viendo Lo ocurrido ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurrió acá? ¿O qué es lo que puedo inferir de momento De la información que tenemos? El gran colapso Se dio gracias Al experimento 4 El plegatius Y este experimento Nace Desde la intervención De Valerius Dumont Con ayuda del profesor Mitterrios Esto se venía planificando Se venía estudiando Se venía dando Desde Hace 6 años De esto Pues ya no parece tan alocado El por qué Paper Inco Empieza a ayudar Empieza a brindar Ayuda A diferentes lugares La adquisición De los bienes y servicios Para mejorar Y que todo esto Va a fluir pronto Porque ellos Son los responsables Directos Del incidente Del gran colapso Y de esta manera De manera pública Como que pueden escuchar De momento Invito A Valerius Dumont CEO de Paper Inco Al profesor Mitterrios Y al gobierno De Ciudad Papel A que nos digan La verdad De lo ocurrido El día del gran colapso Y que paguen Por todos los daños Causados Habidos Y por haber De ese día He dicho Y hasta aquí El episodio del día de hoy Si llegaron hasta Este momento Les quiero agradecer Mucho Que Que estén hasta aquí Que estén enterados De toda esta información Creo que es el episodio Más largo Que voy a tener De De las crónicas De Ciudad Papel Así que Nuevamente Muchas gracias Por todo el apoyo Likes Comentarios Si compartieron Este contenido Compártanlo Porque es importante Que cada ciudadano De Ciudad Papel Sepa Lo ocurrido Desde el día Del gran colapso Yo soy Aronipi Beral Ex reportero Del notricero Aroga mi visión Donde las historias Son tan reales Como me las puedo Imaginar Las crónicas De Ciudad Papel Es una adaptación A lo que fue El notricero Aroga mi visión Del universo Ciudad Papel Una idea Creada Producida Editada Y demás Por Aronipi Beral Y si alguien De Pepe Linko Está escuchando esto Yo no soy Aronipi Es alguien más Hasta pronto